Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos de regreso, señoras y señores, viendo, escuchando parte del tráiler oficial de esta película, de esta película que se proyectó desde el 5 de enero de este año en Cines Selectos de la República Mexicana y su estreno global será el día de hoy a través de la plataforma Netflix. Estoy hablando, por supuesto, de Ruido, protagonizada por esta gran actriz que es Julieta de Gurrola, junto con Teresa Ruiz y otros talentosos actores y actrices que participan en esta producción, dirigida además por Natalia Beristain. El guión es de la propia Natalia, de mi querido y admirado Diego Enrique Osorno y de Alo Valenzuela Escobedo y que para mí, después de verla, podría catalogarse dentro del género de terror porque la película muestra esta realidad que se vive, paralela para muchos, incomprendida para otros tantos, pero real para muchísimas, muchísimas personas que desafortunadamente han vivido esta tragedia de ver desaparecidas a sus personas más queridas. Trata del feminicidio, pero trata también sobre la trata de personas y sobre las desapariciones que aquí en México es una constante y que de repente no se entiende qué sucede. Es una especie de terror, de verdad, que da el ver lo que está sucediendo porque también, y lo plantea la película, que a veces se antoja como documental, las autoridades coludidas en muchos lugares, haciéndose de la vista gorda, mirando para otro lado. En fin, qué terror. Natalia, qué gusto verte. Julieta, qué privilegio tenerte aquí. De verdad, perdón que te hable de tú. No, por favor. Pero qué privilegio tenerte aquí. Y si me lo permites, Natalia, lo primero que quisiera era reconocerle a Julieta, que además muchos no lo saben, pero es tu mamá. Así es. Este trabajo, esta capacidad que solo una actriz como tú, Julieta, puede tener para mantener ese nivel de actuación, esa constante emocional durante toda la película, que ayer yo lo pensaba que la veía, debe de ser agotador. Agotador. Y debiste haber necesitado ir a zonas muy oscuras, muy profundas de tu persona para poderle dar a este personaje lo que le otorgaste. Y lo que pudimos ver en la pantalla, que es de reconocerse, Julieta. Gracias, Javier. No te puedo decir que exactamente fui a mis zonas más oscuras porque la verdad es tanto el dolor que hay en todo el país. Conocer familiares, madres y padres de desaparecidos desde hace años. Haber sido testigo de esos viacrucis, de acompañarlos, donde varios actores y actrices nos pidieron ser testigos y acompañarlos a sus manifestaciones, a sus mítines, a sus reuniones, con el fiscal en turno, etcétera, etcétera. Entonces, ya quiero decir que ya había permeado en mí. Hicimos una obra de teatro. Yo pertenezco a la Compañía Nacional de Teatro. Hicimos una obra de teatro que se llama Misericordia, que escribió un Hugo Alfredo Hinojosa, que conocí el tema, que es de Mexicali. Natalia era la asistente de dirección y Daniel Jiménez Cacho nos dirigió en ese momento a varias actrices de la compañía. ¿Qué es una obra sobre desapariciones? Exactamente. Madres en una caravana buscando a sus desaparecidos. Entonces, ya el tema está ahí. La semilla estaba sembrada. Soy mamá, nunca, porque luego lo que me preguntan es, ¿y se imaginaba usted a su hija? Digo, no, hace muchos años que entendí que la actuación no es eso, aunque obviamente hay personajes o hay situaciones que te evocan o que te emiten, te remiten a tus situaciones personales, ¿no? Pero en este caso le digo, no, no tengo que imaginarme eso porque es otra la situación que se plantea. Y el dolor, o sea, lo que hay que trabajar es ese dolor en donde está obviamente mi dolor también por mi persona, quiero decir, por mis seres queridos o mis amigos que han partido, etc. Pero no los tengo en mente, quiero decir que está el dolor ahí. O sea, es atraerlo. Utilizarlo como herramienta. Absolutamente. Y bueno, con un guión también así escrito de manera que, sí, yo llegaba muy agotada en las noches después de, porque pues estoy prácticamente en toda la película. Por fortuna. Entonces, sí llegaba muy cansada, pero te digo, un par de mezcales me ayudaban. Y relajar y al día siguiente tener eso, la energía. Para mí era importante tener la energía y la concentración para esas escenas que tocaban hacer ese día. Y afortunadamente también Natalia y todo el equipo, digamos que cronológicamente, ¿no? Se pudo ir haciendo. Entonces, no había brincos de que ahora haces ahorita el final y luego haces, ¿no? Como luego sucede en otras, por distintos motivos, ¿no? Este, de producción se hace así. Entonces, también eso me ayudó. Me ayudó muchísimo estar en San Luis y estar en contacto con las madres buscadoras del grupo... Voz y Dignidad. Voz y Dignidad. Siempre digo, en fin, me equivoco, pero Voz y Dignidad. Sobre todo Edith y Lupita las saludamos desde aquí, que son cabeza de este grupo. Entonces, este colectivo en San Luis que ha peleado por años y ha conseguido muchas cosas que otras madres buscadoras de otros lugares no han podido conseguir. Desgraciadamente ya en nuestros, casi todos nuestros estados, creo que hay uno o dos en donde no hay grupos o más colectivos, más de dos grupos colectivos de buscadoras o rasteradoras. Entonces, ya tener contacto con ellas, platicar con ellas y saber sus historias y luego ya filmar con ellas, ¿no? En donde son, como dices, bueno, puede tomarse como parte de documentar la película en donde ellas aparecen. Es cuando el personaje de Julia acaba llegando con, ¿no? Acaba descubriendo que existen, ¿no? Sí, claro, lo lees en los periódicos, lo ves, pero ya directamente tantos años tienen buscando, ¿no? Pregunta Julia, tantos años, ¿sí o sí? Y traen su camiseta y traen sus nombres y traen todo. Entonces, no hay más que ponerse al servicio de eso para hacerlo. Así es. Ahora entiendo por qué resultó, como resultó, ¿no? Y escuchándote, Julieta, me da pie para preguntarle a Natalia o retomar un fragmento de un diálogo que tiene el personaje que interpreta Teresa, que qué bárbara también, qué gran actriz es. Y este personaje también creo que lo trabajó muchísimo en donde tú le preguntas a ese personaje, y bueno, tu personaje le pregunta, ¿y tú por qué te metiste en esto si tienes a tu hija, no? Tú te preguntaría yo a ti, Natalia, ¿no? ¿Y tú por qué te metiste en esto, no? Un poco yendo hacia de dónde surgió la idea. Totalmente. Porque hay un lado que me resulta ineludible, la verdad. Este, he, como dicho ya, que este es un proyecto que, un poco desde Misericordia, que es 2011, creo. Más o menos por ahí intuí que quería hacer algo alrededor del tema de las desapariciones. Creo que esperaba con todo mi ser que el tema se fuera no solo de mí, sino del país. Y resulta que no, que solo se ha recrudecido, que las cifras aumentan, que la virulencia es cada vez más inexplicable. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay algo en mí que me llama, que me atraviesa como mexicana. Porque sí creo que quizá una posibilidad de darle la vuelta al horror que vivimos día a día es entender que el dolor de los otros no nos es ajeno. Y por eso este ruido. Se pensó en algún momento, conociendo también el trabajo de Diego, que es extraordinario, y el de Halo también. ¿Se pensó hacer un documental sobre esto? ¿Lo pensaron? ¿O siempre fue la película? ¿Siempre estuvo el personaje? Sí. Yo me siento más cómoda como directora de ficción. Solo he hecho un ejercicio documental del cual aprendí muchísimo y del cual el ruido también se nutrió, que es un ejercicio que se llama Nosotras, que es sobre las violencias de género en México y que la plataforma del día después que encabeza Diego Luna me invitaron a hacer. Pero eso es lo único que he hecho realmente como más en formato documental. Y a mí la ficción me parece poderosísima. Y la ficción en este caso además nos permitía, si bien el eje de ruido es la búsqueda de una madre por su hija desaparecida, para mí la peli no se termina de entender o de conjugar, sino es por las redes que Julia atiende con otras mujeres que son atravesadas por otros contextos, por otras luchas. Por eso el personaje de Teresa Ruiz, que es esta periodista que acompaña a Julia, lo que hace Mónica del Carmen, que es una abogada de derechos humanos, Jimena González, que en realidad es poeta y escribe el texto que se lee al final en este meeting de la secuencia final, pero ella es el personaje Liz, esta chava como de generaciones mucho más joven que hacen acompañamiento a las colectivas, que de alguna manera representa como los nuevos feminismos. Está Kenia Cuevas, una activista trans importantísima que también tiene una breve aparición en la peli, en fin. Significativa. Totalmente. Sí, sí, sí. Quisiera hablar contigo Natalia también, más allá del tema, que nos podría llevar prácticamente todo lo que me resta del programa, porque es un problema terrible, del cual constantemente se tiene que asar la voz. Hay cualquier cantidad de imágenes y detalles dentro de la película importantes a destacar, pero espero que esto que estamos haciendo ahorita, esta conversación que tengamos, genere el interés en la gente de verla, porque al fin y al cabo eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer que la gente vea esta película y con esto saque sus propias reflexiones y también analice cómo está la situación en nuestro país. Pero la película en sí, tu trabajo como directora, Natalia, y preste mucha atención en ella, porque la película está llena de contrastes. Por un lado la historia oscura, pesada, gris, pero por otro lado también este sello femenino que siempre imprimes en lo que haces o en lo que diriges y que tiene que ver con esta belleza, los colores que usaste, el protagonismo de los cielos, siempre nublados, me imagino que eso fue intencional. Algo que me llamó mucho la atención también, los reflejos. ¿Qué hay con los reflejos, Natalia? O sea, el cristal en la calle, la ventanilla del automóvil, el cajero. ¿Qué querías expresar a través de los reflejos? No, bueno, de entrada, qué chido que eso que uno piensa y que espera que no se vea del todo, pero se sienta, pues sí esté transmitiéndose así, porque creo que es importante decir que, que como decías al principio, bien podría ser o es de alguna forma, si lo inscribimos en el género cinematográfico, una peli que podría parecer de terror. Para mí la película no tiene sentido si es solo el horror por el horror, ¿sabes? Para mí hacer una película de esta naturaleza tiene que ver con la posibilidad de encontrarle la vuelta a la narrativa violenta que sí atravesamos en el día a día y esa narrativa violenta para mí una manera de empezar a articularla desde otro lado tiene que ver con la belleza y tiene que ver con el gozo, con el no olvidar que reír, que conectar, hermanar, bailar. También es un acto de rebeldía y que ahí existe la posibilidad de que socialmente cambiemos este horror. ¿Y los reflejos que hay? Cuéntame, porque es un detalle muy tuyo y a lo mejor muy personal, muy íntimo, que a mí me llamó mucho la atención por cómo contrastaba la escena con lo que pasaba en el reflejo, o el mensaje que mandaba el reflejo. Pues es un trabajo junto con Dariela Ludlow, la fotógrafa de la peli, con quien he hecho mis dos películas anteriores también, donde ya tenemos como un lenguaje propio, propio, o sea, de ella y mío que hemos ido construyendo y creciendo, espero. Y en el caso de Julia, además, para mí es un personaje que empieza roto, que es como una especie de espejismo, que no tiene cuerpo. Y se va armando, se va como rellenando a través de esas redes que va tejiendo con otras mujeres. Se va terminando como de articular, entonces los reflejos también de pronto sin que uno se dé cuenta, ya no están ahí. Así es. Déjenme ir a la pausa comercial porque todavía tengo algunos minutos después de la pausa comercial para seguir conversando y me encanta tenerlas aquí y aprovechar esa oportunidad. Julieta, de verdad, qué gusto, qué gusto tenerte aquí. Natalia, sé lo que se te aprecia. Estamos hablando de ruido, pero más allá de lo que podamos platicar aquí, es una película de verdad que ustedes tienen que ver. Tiene que ver por muchas cosas, por el tema, por el México que se retrata, por las actuaciones, por la dirección. Por solidaridad. Solidaridad también. Por empatía. Por supuesto. Por favor. Y ¿sabes sobre todo por qué? Pues por seguir haciendo ruido. Exactamente, sí. No, porque vaya que hace falta. Es una película que genera terror porque plantea esta situación, esta parte de México de México que a nadie nos gusta, que muchos se niegan a ver, a reconocer, pero que es una realidad que tiene que ver con estas personas que desaparecen, pues así, de la nada, de la nada. Y de todas estas personas también que quedan con estas ausencias, con estos vacíos, Julieta, que son... Pues es que... Qué horrible. Cuando hicimos la película que se habla al final, ¿no? Se dice que en ese momento los datos oficiales eran 90 mil desaparecidos y ahorita terminamos de filmar en... Terminamos de filmar el verano, o sea, filmamos verano 2021, pero se terminó de postproducir diciembre de 2021 y ahí es donde... ¿Cómo 21? Sí. ¿Sí? ¿No la hicimos el año pasado? No. Así está pasando el tiempo. Filmamos 2021. Ah, ya. Ya estamos en 2023. Todavía no me acuerdo de que estamos en el 23. Julieta, no te preocupes. Todos andamos así con el tiempo en general. Disculpen. Y la pandemia también entra. Perdimos ahí tres años. Bueno, a lo que voy es que de ese momento de 2021 fue en noviembre, octubre, noviembre, que dieron otro dato oficial, son 110 mil y cachito más. Pero no son cifras, son personas. Exactamente. Lo señala la película. Exactamente. Son personas. Si tomamos en cuenta como se dice con doble A, por ejemplo, que a cada adicto hay cinco o seis personas alrededor que inmediatamente les repercute, ¿no? La adicción, su enfermedad. Entonces, imagínate, cinco o seis personas por desaparecido o desaparecida, 110 mil. Multiplica y cuánta gente hay en nuestro país con ese dolor, con esa herida abierta todo este tiempo que no los han encontrado y que no encuentran tampoco quien los ayude. Así es. Que además no se dan abasto. Hay fosas clandestinas, no se dan abasto los forenses y etcétera, 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 etcétera. Y muchas personas de repente pueden llegar a pensar, sobre todo, cómo se está generando ahora el contenido de entretenimiento, Natalia, tú eres una generadora de contenido. Pueden pensar, a ver, ya hay demasiado con la realidad, ¿no? Con las noticias, los noticieros, como para que yo al sentarme frente a un televisión, en este caso, a seleccionar una película en la cartelera, seleccione yo una película con ese tema, ¿no? Este, ¿para qué quiero sentirme más mal de lo que ya me siento? ¿O para qué? Lo que quiero es evadirme. Pero aquí es importante señalarlo, no sé qué pienses. Estas películas se tratan, creo yo, o por lo menos eso, con eso me quedé ayer después de verla. Entendí por qué ver una película así, porque nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, lo acabamos de decir, son personas, no cifras, ya hablamos de números, como si estuviéramos contando dinero, no sé, ¿no? Ya perdimos la dimensión de las cosas, la gravedad del hecho de perder a una persona, que una persona desaparezca sin dejar rastro, y de eso se trata esta película, de sensibilizar, de regresar a la realidad y de aceptar que esto no es lo normal, sí, totalmente, pienso mucho en lo que me preguntabas hace rato, ¿no? De por qué esta película, de entrada esta película no tendría que existir, ¿no? O sí en un imaginario realmente de terror, de terror, de ciencia ficción, de, no, no un imaginario tangible con el cual convivimos recién saliendo de la puerta del estudio, pero bueno, ahí está, nos hemos acostumbrado a convivir con estas como historias cada vez más inexplicables, porque en la peli estamos hablando de las desapariciones, también de cómo están desapareciendo periodistas, que no es un tema menor, pero están también, el año pasado asesinaron a varias madres buscadoras, fue no la noticia que tendría que haber sido, pero empiezan ahora a asesinar a las madres que están buscando a los suyos y a las suyas, entonces sí, está esta realidad con la que convivimos todos los días, yo sé que Ruido es una película dura, pero también creo que es una película que aspira a conectar desde un lado luminoso, que si uno trasciende el umbral del dolor y entiende que no es el dolor el motor por el cual nos interesan estas historias, sino lo opuesto, que es el amor, el amor que mueve a las madres buscadoras, a las colectivas de búsqueda, a las familias rotas, el amor por encontrar a los suyos o la memoria, la justicia, la dignidad de las historias de los suyos, entonces uno puede empezar a conectar desde otro lado y recordar que no son cifras, que son personas y que el hacerle saber a las colectivas, a las familias, que no están solas, también es una manera de recordarnos socialmente que sí existe la posibilidad de cambio. Y que también retrata un problema terrible del cual desafortunadamente no se habla como se debería de hablar, porque cuando se habla de feminicidio, se habla de desaparición de personas, se piensa en muchos problemas que tienen que ver con delincuencia organizada, particularmente en el narcotráfico, en el narcotráfico o en la imagen del machismo, matando a las mujeres por simplemente ser mujeres. Aquí se plantea un problema que es tremendo, que es la trata de personas, del cual no se oye mucho tampoco, pero que es un negocio que reditúa cualquier cantidad de millones de dólares a la delincuencia organizada y que tiene que ver con estas extensiones, estos brazos que ahora tienen los delincuentes también para generar más dinero. Y este problema también lo plantea la película, pues es generador de que muchas mujeres desaparezcan, porque son utilizadas para cualquier cantidad de cosas terroríficas. Y en este caso también en donde Ger, la hija de Julia que desaparece, o sea, donde se, digo, no vamos a contar ahorita la película, pero bueno, lo verán y bueno, también está ahorita en cines, que siempre decimos que es mejor ver la película en la pantalla. El cine se ve mejor en el cine. Se ve mejor en el cine, ahí en la cineteca y todo este circuito cultural cinematográfico, pero a lo que voy es que tiene uno como sociedad, es lo que quiero plantear, estás diciendo, no, ¿para qué una vez más no quiero saber más de estas historias? Es que uno tiene, tenemos que entender que también, o sea, no es nada más ver la película y reflexionar, no solo eso, sino, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos decir, o sea, no que digan los familiares cercanos a otras, a otros familiares desaparecidos, a otros que van ingresando por sus otros seres desaparecidos, de no está sola? No, no está sola también es la sociedad que tenemos que decirle, aunque no hayamos vivido todavía afortunadamente esas situaciones, en donde, en donde, ¿cómo puede uno acompañar? ¿Cómo puede uno? porque si no, también es lo mismo, otra vez los padres de los desaparecidos ya van a hacer su manifestación, 2014, estamos hablando de los 43 estudiantes desaparecidos, 2014, 26 de septiembre de 2014, y ahí están, ¿no? entonces, ¿cómo cada año celebramos la independencia y todo eso? Y eso sí, Eso fue una noticia nacional que trascendió, por la cantidad, pero la cantidad de 110 mil tendría que ser para que salga también uno, se manifiesten, nos manifestemos y digamos, ya, o sea, acciones inmediatamente, además, bueno, yo sé que se están haciendo, igual recuperando los datos y los ADNs de desaparecidos para que, datos de desaparecidos y sus ADNs y demás, pero, pero es tal cantidad que no hay posibilidad y lo que digo es que, ¿cómo sociedad podemos no ser, o sea, también apoyar y acompañar? Por supuesto, hay una escena en ese sentido, la película, sin spoilear nada, por supuesto, que contrasta muchísimo en donde están en esta, pues en esta locación, en este lugar, en donde encuentran unos restos de unas personas y por un lado están analizando los restos de las personas, tratando de acomodar los huesos y por el otro lado están celebrando la vida, tratando de seguir adelante, viviendo, bailando, conviviendo, ¿no? Esto es brutal, es brutal. Sí, eso fue una de las experiencias como más cabronamente chingonas que viví con este proceso y que fue salir a campo con el grupo de Voz y Dignidad, me invitaron a una búsqueda en campo, ellas salen dos semanas al mes a buscar en campo y las acompañé y uno, pues se hace como unos imaginarios de pronto como muy sórdidos, muy oscuros, que por supuesto que eso está ahí y es muy tangible, pero se nos olvida que estas víctimas, porque las familias son víctimas de la desaparición también, son seres humanos y quitarles la posibilidad de reír, de hablar, de alburearse, de bailar, de comer, de sentarse a tomar un descanso, si olvidamos que también son eso, entonces es como deshumanizarlas y justo lo que queríamos era pues no deshumanizarlas, no revictimizarlas, sino pintarlas como seres humanos de carne y hueso que también son falibles, que también son contradictorias, pero que sobre todo no han cejado en su búsqueda, ¿no? Así es, dejando un poco a un lado el tema de la película, lo complicado, lo impactante que es el tema de esta película, me imagino que debe ser, Natalia, algo muy especial también, para ti, lo habíamos hablado en una conversación que sostuvimos vía telefónica hace tiempo, porque pues dirigir a tu madre, aparece tu papá ahí, siendo la pareja, o sea, ¿no? Siendo la pareja de tu personaje, aparece tu hijo, Julieta, ahí también, siendo tu hijo, o sea, se resulta siendo un proyecto también pues como muy familiar, ¿no? Es un proyecto especial, me imagino, para ti, para ustedes. Sí, sin duda, hay algo que creo que entendimos tiempo después, no en el momento del rodaje o la preparación, pero hay algo extraordinario, sin duda, en que haya una hija dirigiendo a su madre, además, atravesadas por una temática como la que toca ruido, pero con el tiempo fui entendiendo que creo que para mí hubiera sido imposible hacerlo de otra manera, es decir, yo no busco a Julieta porque es mi mamá para hacer la película, la busco porque es la actriz que es, porque tiene la trayectoria que tiene, tanto en el escenario como en la vida pública, ¿no? Con una lucha social de toda la vida, que ahí sí he tenido la fortuna inmensa de... Atestiguar. Atestiguar desde meses de nacida, entonces de ahí surge el querer convocarla a que haga esta Julia, pero también luego voy entendiendo que es ese amor familiar del que hablábamos hace rato, que es el impulso que lleva las colectivas de búsqueda por los suyos y las suyas, el que me atraviesa también a mí y me hace decir quiero hacer esta película con mi gente más cercana que además son artistas de primer nivel y que a mí como directora me dan un reto gigante poder bordar personajes de esta profundidad con ellos, ¿no? Pero porque además también creo que la película al final se trata sobre el amor, sobre el amor más puro, además el amor más honesto, más incondicional que es el amor que una madre puede sentir por un hijo o un padre puede sentir por una hija, ¿no? Y me lleva a pensar en esta escena que ya platicábamos también que es tremenda en donde está el papá de Jero después de haber ido a una cita en donde resulta que les habían, bueno, ya estoy contando Sí, no, la cuente, no, espérame un ratito, no, pero bueno, ¿te ves? Es increíble, es una reflexión, exacto, bueno, hay una escena en donde yo no puedo creer que un padre puede llegar a pensar que lo mejor que le puede pasar en ese momento es saber que su hija está muerta, es lo único que voy a decir y ya entenderán por qué, pero yo como padre de familia y de hijas además al ver esa escena Dios mío mi vida, ¿no? Este, y tiene que ver con el amor, tiene que ver con el amor y con la familia al final también, es una película sobre el amor. porque también, perdón la interrupción, pero es que también es terrorífico que un padre, en ese caso que estamos hablando del padre de Ger, este, prefiere que esté muerta a estarse imaginando lo que le estén haciendo o lo que le haya pasado o que está viviendo, prefiere imaginarla, prefiere verla muerta. Imagínate, imagínate, nada más la angustia de una persona, y lo más cañón del tema es que hay, hay no una, cientos de miles de personas viviendo esa angustia, viviendo esa situación, ahí están, sin tener respuestas. Es que creo que ahí hay algo en donde cualquiera podría conectar con estos casos, ¿sabes? El, la posibilidad de duelo, la posibilidad de rito, de enterrar a tus muertos, de poder saber que están ahí, que ahí te puedes doler, que ahí puedes regresar, eso es cíclico y eso es algo que atraviesa a toda la humanidad, en México y en cualquier lugar. Que eso no exista, que vivas en esta especie de duelo suspendido, a mí no sé, yo no, no puedo imaginar nada peor, e incluso estando tan de cerca y, y ya queriendo y acompañando a las colectivas con las que hemos estado en contacto tan directamente, no hay manera de entenderlo, pero si uno conecta con aquello con lo que sí ha sido atravesado, por ejemplo, un duelo personal, y eso lo llevas a, pues yo sé dónde están enterradas mis abuelas, por ejemplo, que han sido como mis muertes más cercanas, y sé que ahí están y que podemos ir y visitar y que hay, acomodas en tu corazón ese ciclo, cuando eso no existe, entonces, se me ocurre, que se me ocurre pensar que dado que hemos vivido la, los años que hemos vivido ya acompañados de la pandemia, de ese bicho, cuánta gente no vivió, sobre todo en los comienzos, hablo de nuestro país, no, no de, obviamente, de el mundo, este, fue, fue, fue de veras herido con todo este asunto del COVID, pero cuántas familias no pudieron estar junto a sus familiares que murieron, o sea, trata de imaginar eso, de alguna manera, ok, no pudieron estar ahí con ellos y les avisaron, perdón, pero les falleció, pero les entregaron el cuerpo, pero a lo que voy es ese, esa, esa, no, pero a lo que voy es ese, puedan imaginarse ese dolor que sentían porque sabían que su, su familiar estaba a punto de morir o podía morirse y no podían verlos, no pudieron despedirse, no pudieron, cuántas, cuántas no vivieron eso, ahora imagínense eso sin que hubieran podido regresarles el cuerpo. Sí, sin contar también, y con esto creo que cerramos, sin contar también lo, lo difícil de comprender para nosotros que hemos sido tocados con este tema, el hecho de que haya mujeres buscando a sus hijos, hijas, familiares, cuando en realidad no tendrían que existir, no tendrían que ser esas mujeres las que realizan ese trabajo, ¿no? Ese es trabajo de las autoridades, para eso están las autoridades para darnos solución en ese caso, ¿no? Sí. Partiendo de ahí tampoco es algo que se pueda comprender pero que parece algo ya completamente normal, si partimos de ahí, pues tampoco habría por qué tendrían que existir las madres buscadoras, ese es el paso previo, nadie tendría por qué desaparecer. Bueno, ahí está todo, con eso, con eso yo creo que decimos absolutamente todo y sobre todo invitar a la gente a que la vea y felicidades. En la Cineteca Nacional, en el cine tonalá. Me encanta, en el cine, Julieta en el cine. No, lo que sí diría en cuanto a, yo agradezco muchísimo la posibilidad de que la peli haya llegado a Netflix porque eso abre casas, hogares que de otra manera no habríamos podido llegar jamás y esta peli intenta como tocar y empatizar y que el tema se hable y Netflix nos permite eso, pero es una peli que también habla del poder de lo colectivo y el cine se vive en colectivo, entonces también por eso las salas de cine, Cineteca, Tonalá, Cinemanía, Casa del Cine y Falifal aquí en México, Guadalajara y Nuevo León también está por ahí y en San Luis. Conterrey, Cineteca, entonces bueno, si la pueden ver en grande es una experiencia distinta y si no, sobre todo lo que nos importa es que se vea y sobre todo que la dejen hasta el final, que vean los créditos, por favor. Los créditos son parte de la película. Sí, por supuesto que sí, lo decimos de nueva cuenta, no son cifras, son personas, son personas, esta historia lamentablemente está basada en hechos reales, ojalá que no fuera así, pero lamentablemente está basada en hechos reales y sí, el final es útil, es sensacional, pero el final después del final, a estos créditos a los cuales se refieren, pues, híjole, terminan de cerrar la película por si, por si se hubiese necesitado, aunque no se necesitaba. Felicidades Natalia. Gracias. Qué gusto verte, platicar contigo siempre. Igualmente. Qué gusto Julieta. Gracias Javier. Que sea un gran año, en todos los sentidos. Para todos, todas, todas. Así es, un año ojalá de unidad, hablando de colectivos, qué falta hace la unidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.